El sábado, a la noche, su día, y el domingo, en la Risa de la Mariana. A quien se debe un hijo, debe ser cierto, porque no era un hijo, no ha podido tener todavía, ni evitar lo que venga, todavía no cree mucho, pero no creo que haya mucho elitario mal, cuando vea el teatro, va a creer. Ustedes saben de la cantidad, a través de su hijo, se da cierto esto, la cantidad que al año siguiente, el sábado, el año pasado, viene, yo le voy a dar a mi hijo para lo organizado, viene así, ¿cuándo viene el sábado del año pasado? Por lo más que lo que se son. A la totalidad de la dulce fea, le daremos a todos los vecinos, a los cristales de la violencia de ordo, los estampinos de vecinos. Y a los que ya como dice hoy, basta de pedir el vecino, piramos, recubre el vecino, salvador, rato, renueva la vida. Bueno, mi Dios, él y la sede. Amén. Amén. Y luego, yo estaba en septiembre, el domingo que viene en septiembre, que tenga su muerte de abril novia, que sea donde la cara, yo les estoy en la puerta de la semana, y si no lo pones, de la entrada, porque siempre Navidad, acá, y con el 4, 5, una cara de laje, y todas las personas, que no hay nada, lo que yo soy, yo le voy a la calle, lo que amaremos a la gente, y si, la base se hace, y si se pone por ejemplo, pero si no lo pone por ejemplo, hay caras que son, ¿No sabes qué quiere? No sabes qué quiere. No sabes para ni elaborar, como que elaborar el idioma con una cara. ¿Qué dice este síndrome? No, no. No sé. No sé, pero claro, dice la palabra de Miguel, ¿no? Yo, a su punto, no es la de Miguel, pero no es mi esposa de acá, que le haces paredones. Hermanos, bueno, que Dios te arregle valedores, y le haces paredones. Para que se los escuchemos, pues. Amén. Amén. Hermanos, yo le diría mucho a todos y cada uno. Próximo sábado, mi único, función a favor de la vida. Septiembre, mes, de la Virgen del Rosario de San Nicolás. El domingo veintitrés, celebraremos también a un gran santo de la salud. San Vigo de Pietrascilla. El domingo veintitrés, función por los enfermos. Padre mío. El diálogo veinticinco, el templo abierto, todo el día, a quizás once de la mañana, cuatro de la tarde, y veinte y treinta horas. Adoración y Santo Rosario. Todos los días, pueden venir el horario que te queda el viernes, el viernes, pero el veinticinco, el septiembre. Amén. Amén. Y otro concesivo, lo más cerca que queda es San Juan Juan, donde va a celebrar el Señor, y el cinco de septiembre, San Juan Juan, de Jesús, no hay páginas. Y, si están acordados, disculpen, que dentro de la casera, cuando llegas a la batida, la Biblia dice, la casera, con un pati, chiquito, con un ciervo chiquito, dice que, vuela, eh, cuando corre, a doscientos kilómetros por hora. O sea, que se amanece un globo por hora. Que dentro de la casera, hay muchos locos. Amén. 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 No lo he encontrado. Síguenos, ya he llegado, luego de mi etapa, imagen de la Biblia, de los santos. Hermanos, un montón de sueños de fe, maravosos para otros, con su libro, según se llevan un libro, con su milagro, con su milagro, con su milagro, yo se lo escribo. Para que recuerde, mirá, que ya murió hace veinte años, me lo firmó. Y si te agarran, si te agarran, si te agarran, ah, le presento a mi hija, ¿cuánto tiene diecisiete o veinte? Le ha dicho. Usted ha abogado y yo, y yo, y yo, yo, y yo, y yo, y entonces yo, cuando se pico a un libro, a ver, a mí usted, a la necesidad, y ya, se van a cantar los brazos rápido, aunque son pobres todos. Amén. Se dota, amén. Se nos dote, amén. Hermanos, y se acudan con que tiene cara de madre, ayer dijo eso, ayer dijo eso, ayer dijo eso, ¿no? Sí. Entonces, de verdad, es un buen gusto, lo puedo decir, también, como es un chucarantino, tenemos que hacer un chucarantino, o camisa en chicle, que ya me ha perdido el sabor. Amén. Que tenga sabor en tu vida. Amén. Que el Señor te dio a todos ustedes. Amén. 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 el que quiera el signo híbrido en la salud lo recuerdo para vos bendiciones victóricas amén gracias a los diálogos gracias a todos gracias a todos somos paz amén que en su nombre gloria que en su nombre gloria que en su nombre gloria que Dios te ama amén amén es María la batería que está en el corazón que está en el corazón que está en nuestro corazón es María la batería que está en el corazón que está en el corazón que está en nuestro corazón que está en el 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 corazón ¡Gracias! ¡Gracias!